Hola compañeros, muy buenas tardes. El Centro para la Educación y la Prevención del SIDA, que es una organización no gubernamental de Nicaragua, indica que en los últimos cinco años se han registrado aproximadamente unos 300 crímenes por homofobia, lesfobia y transfobia. CB24 conversó con dos hondureños que sufrieron persecución por orientación sexual y amenazas de muerte en su país, lo que los obligó a buscar refugio en Costa Rica. Escuchemos a continuación parte de sus testimonios. ¿Alguien expresamente te amenazó de muerte, o sea, por tu condición sexual? Sí, específicamente como ya había sido parte de testigo del asesinato de un compañero, entonces hubo una persona de la cual me amenazó por haberlo denunciado por el caso del crimen, entonces me dijo de que me iba a matar e incluso ya los últimos meses que tomé la decisión de salir de mi país, me dijo, bueno ya conozco tu casa, tu familia ahora es la que va a pagar las consecuencias, entonces esto es lo que me obliga. Casualmente el 6 de octubre de este año cumplo tres años de estar aquí en Costa Rica. Estábamos en la organización nosotros, incluso estábamos organizando una actividad de incidencia política, me acuerdo, cuando dice uno de mis compañeros que está en la recepción, ¿verdad? Cierren la puerta porque nos van a matar. Entonces tres de nosotros nos acudimos a la oficina mía, pero él empezó a forcejear, a tirar la puerta, tiró la puerta y cuando tira la puerta nos empieza a decir, los voy a matar por culeros en Honduras, a los que nos dicen culeros. Cuando nos trasladan, ¿verdad? Cuando nos trasladan a Tegucigalpa, ya las organizaciones internacionales en derechos humanos ven del caso de que ya fue desintegrada una organización completa por el crimen organizado, deciden sacarnos del país. Y precisamente tres centroamericanos presentaron hoy un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de Costa Rica para exigir que se les otorgue la condición de refugio, una solicitud que anteriormente se les rechazó. Uno de ellos es David Sequeiros, uno de los testimonios que usted acaba de ver. Con esta información regreso con usted al estudio de CB24.